¿Qué color te gusta? Yo no estaba dando opciones, por ejemplo, black or white, red or pink, ok? Usted puede dar opciones, por ejemplo, pizza or pasta, ok? ¿Which? Siempre van a dar dos opciones, van a hablar de opciones y normalmente de dos a tres opciones, ok? Then we have who's, en la escena, el who's lo utilizábamos para hablar de pertenencia. Por ejemplo, who's cell phone is it? Supongamos que yo voy, entro en la sala y me encuentro esto, me encuentro the cell phone. And I ask you, who's cell phone is it? ¿De quién es el celular? Ok, estoy hablando de la pertenencia, ok? Who's siempre van a dar de? The money. Yo. O pertenencia. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes pueden responder, por ejemplo, is. Is. Pausa. En inglés, chicos, yo no sé si ustedes también en este, pero cuando ustedes ven un nombre, con una postura o una S, estoy diciendo que eso, de lo que se menciona antes, es de esa persona. Por ejemplo, vamos a ver. Is. Caminos. Bye. Lo que yo quiero decir ahí es que el bolso es de caminos. Ok? Si yo digo, is. 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 I. Is. I. I. Bien, teníamos hoops, luego, si ustedes dicen en español, esto sería el bien, esta sería la traducción, ¿de quién? ¿De quién es este celular? Ah, es de mis cómics. ¿De quién son los clientes? Ah, son de esa mano, ¿ok? Then we have who, ¿ok? Who, preguntamos por identity, ¿ok? Identity, we are asking for the person, estamos preguntando por la persona, ¿ok? Esta en español vendría siendo quien. Hay un famoso juego que se llama, no sé si lo juegan ahora, pero se llama Guess Who, ¿adivina quién? Who. Y siempre puede ser por ejemplo who is your friend, who is your teacher, aquí estamos hablando de la identidad de la persona, ¿ok? ¿Quién o quién? Recuerden que en inglés estas palabras, y yo les agrego eso, no las estoy haciendo plurales, estas no se pueden pluralizar, depende del contexto, ¿ok? Preguntas aquí con esto, chicos, con esto que están acá, y una cosa, ¿sabes? Para opciones, ¿cierto? De cosas, personas, lo que sea, vamos a preguntar por pertenencia con el who, ¿de quién? Y who es quien, vamos preguntando por identidad. Tenemos acá abajo el how, ¿qué significaba how en español? Con, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá, con, ok. Lo usamos para varias cosas, para preguntar, por ejemplo, ¿la manera? La típica pregunta, ¿cómo estás tú? Ok, I'm fine, I'm sad, estoy súper mal, etc. How? También podemos preguntar, ¿de edad? How old are you? En inglés, ustedes, ustedes nunca van a decir, how many years do you have, ¿cuántos años tienes tú? Esa traducción literal para la edad, nunca va a ser así. How old are you? Estos son a donde debemos ser. How old are you, no sé, I'm 13 years old. Y luego tenemos combinaciones con el how. Por ejemplo, podemos preguntar por cantidad, ¿ok? ¿De qué usamos las combinaciones? How much? O how many. ¿Ok? How much? Para cosas que son incontables que no podemos contar, por ejemplo, el aire, el amor, el dinero, la vida, ¿ok? Entonces, how much. How many son las cosas contables. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tenemos ustedes? Ah, I have five brothers. Ese sería how many. ¿Ok? Ustedes pueden contar a su centro. Tenemos, por ejemplo, how far, how far. How far. How far se usa para preguntar con la distancia. La distancia, ¿ok? Por ejemplo, how far is Santiago? ¿Cuál es la velocidad aquí abajo, aquí abajo, ¿esto? From B. ¿Ok? How far? Estamos preguntando por la distancia. En español, ¿esto significaría? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuántos? ¿O cuántas? ¿Cuántos? ¿O cuántas? ¿Ok? Luego, tenemos el how long. ¿Ok? Cuando ustedes utilizan how long, ustedes estarán hablando de tiempo, de relación. ¿Ok? Time. Vamos a poner acá, duration. ¿Ok? ¿Cuánto? ¿Cuánto dura la película? ¿Cuánto dura la película? ¿Cuánto larga es la película? ¿Ok? Vamos a poner acá abajo nuestra opción. ¿Cuánto largo o larga? De tiempo, de duración. ¿Ok, guys? So, les voy a dar tiempo para que toquen esto hasta aquí y luego seguimos con lo siguiente. ¿Ok? I'm going to pause this. Voy a pausar esto un poquito. Ok, guys. So, we're going to continue. We're going to follow with the rest. Then we have this question. ¿Cuándo? ¿Cuándo utilizamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cierto? Eso significa ¿Cuándo? ¿Ok? Lo vamos a utilizar para fechas de tiempo. Fechas. Para el tiempo. ¿Cuándo? 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 Ajá. We're going to use it for the reasons. Para preguntar sobre las razones de algo, ok? En español, en la clase de diario. En general, es importante decir que why, para el que etc Es decir, o sea, ¿qué significaban la fecha? What why? ¿Por qué? Very good. Por qué. ¿Qué es el porqué separado? That's why. Y ustedes siempre van a nootar es un porqué, porque la respuesta de él siempre es como un because. El because es el porqué en español que es justo, pues no sabía una descripción en el caso. Para responder algo, ¿por qué junto? Para hacer una pregunta de porqué, separado con las cosas. ¿Qué? Por ejemplo, what's your favorite movie? Si yo pregunto, what's your favorite movie, ustedes dirán, pero progresa en el español, si lo pongo en el traductor o en el traducir literal, dice, ¿qué es tu película favorita? En este caso, el what va a significar, ¿cuál? ¿Ok? Pero ustedes acá no están dando opciones. Si no tienen todo un montón, ¿cuál es la película favorita? Una pregunta típica con qué, cuál puede ser, en inglés, lo típico, es una pregunta típica. No se conocen con alguien, tienen que presentarse. What's your name? ¿Cierto? Es una pregunta típica. What's your favorite movie? ¿Ok? Dependiendo, porque de la traducción, ¿cierto? Del contexto, va a significar qué, como por ejemplo, what is that? ¿Qué es eso? Ah, es una siguiente. O cuál, como por ejemplo, en el 14. Y la última es where. Y yo les pregunto, where do you study? O sea, me dicen, ah, estudiar, colegio, ingles, etc. Y no saben. ¿Qué significará eso? Where do you study? Don't. Dice Don't. ¿Ok? Puede ser where do you work? ¿Dónde trabaja? ¿Ok? Aquí vamos a preguntar siempre por el place, el lugar. Location, locación. ¿Ok? So, those are, esas son las double-age questions. Si se fijan, las demás que hay opciones aquí o diferencias, es en how. Se fijan combinaciones. Pero te diría, esas son las principales que se fijan. So, now, les voy a dar unos minutos para que termine ahí de copiar. Y vamos a saltar en esta actividad que está acá. ¿Quieres ver con word? ¿Eso? ¿Ahí? Mano. 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 Modo. Modo. Mano. ¡Ahí tefilé! ¡No! Gracias. Bien chicos, si ustedes miran acá, tenemos respuestas a preguntas. Lo que tenemos que hacer nosotros es, lo que hace los subrayores sobre el Orange tenemos que pasarlo a una pregunta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a partir con este ejemplo. Tenemos este ejemplo acá y dice, my name is Loreto. Ok, tenemos que crear una pregunta que está acá y la palabra subrayada es, Loreto. ¿Qué es lo que yo tengo que preguntar? ¿Qué es lo que voy a preguntar en mi question? Dice, my name is Loreto. Who? Who? Ok. Ok, puede ser who, alright. Ok. Y después vamos al primero que tenemos who. ¿Pero cómo cantamos? Hay uno más. ¿Pero cómo se sigue? Who? No se diga el primero. ¿Por qué no un igual? Porque tú, porque tú, porque tú. Ah, ok. Claro, aquí está la pista. My name is Loreto. ¿Cómo sería ir entonces? What is your name? No me lo voy a preguntar a mi misma. ¿Cómo me llamo? No me lo voy a preguntar. Mano la memoria. What is your name? Por ejemplo, si digo, no, imaginemos que no había eso. Y me dicen ustedes, it's a cat. ¿Cómo sería la pregunta de estos? Dice, sí, sí, sí. Y alguien dice, oh, sí, 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 acá. ¿Cómo sería la pregunta de estos? ¿Qué es eso? ¿Con cuáles de esas tengo que empezar? Fíjense, y vamos a ocupar los elementos que ya hay Esto es I Cuando ven también la S es I Puede ser pertenencia o puede ser el I que está abreviado What is Y vamos a ocupar esto What is it? Que es eso O what is that? Es esto So guys, para poder hacer esto Porque quizás puedo decir Profesor me está hablando en Chinese porque no en tiempo Tenemos que mirar esto y preguntarnos Que es lo que nos están diciendo estas palabras subrayadas Por ejemplo dice De capital chile y santiago ¿De qué me está hablando esta oración? Ya Ok, me está hablando de eso, de que la capital es tal lugar ¿Qué es? ¿Es tiempo? ¿Es pertenencia? ¿Es persona, identidad? ¿Están dando opciones? ¿Están hablando de manera, de cantidad? ¿Están hablando de tiempo? ¿Cómo, cuánto? ¿Qué es? ¿O me está hablando de locación? ¿O me está hablando porque quieres saber y no sabes qué es? Entonces, ¿es de qué o de cuál? ¿Cuál es la capital? ¿Cómo? ¿Cómo sería la pregunta en español? ¿Cuál es la capital de Chile? ¿Cuál es la capital de Chile? Eso es lo que queremos preguntar porque ya sabemos que es la razón ¿Y cómo quedaría eso? ¿Cuál es la capital de Chile? ¿Cómo es cuál en inglés? ¿De acuerdo con el inglés? ¿De acuerdo con el inglés? ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Un verbo ¿Y ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se supone que yo supe realmente esta respuesta? ¿Qué es lo que se supone que yo supe realmente esta respuesta? ¿Se dan cuenta que se ocupan los mismos elementos? Lo único que se saca es esto ¿Por qué? Porque están preguntando Están armando la pregunta ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué hay en la segunda? Dice, I need Imagínense que esto es una X Esto no lo saben ustedes ¿Cómo quedaría la pregunta en este caso? I need a contacto ¿De qué estoy hablando en este caso? ¿De una persona? ¿Estoy hablando de un cúmulo? ¿De cuándo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un lugar? ¿Es un lugar? ¿Cierto? Estamos hablando de un lugar ¿Y qué necesitábamos? ¿Cuál de las dos libras que se ocupaban para los lugares? Ahí está todo anotado ¿Cuál de las dos libras que se ocupaban para dos lugares? ¿Qué es lo que parece? Ok. Where, vamos preguntándole a esta persona, ¿dónde vive? Y esta persona dijo un buen canto. Y aquí, fíjense, no tenemos ningún is, ¿cierto? ¿Aparece un is? ¿Aparece un is o are en la pregunta? ¿La respuesta aparece? No. Si no les aparece, inmediatamente ustedes van a pensar en el do. Where do you live. ¿Ok? Eso, además de los chicos, es importante. De pronto, quizás es conjunto. Dicen, pero ¿cuánto ocupo el is or are? ¿Cuánto va el is or are? Si en una oración no aparece ninguno de estos dos, el auxiliar, es decir, lo que va a ayudar a la preguntita va a ser do or are. ¿Ok? ¿Eso sí tiene? ¿Cuándo se va a ocupar el das? El das, tú lo vas a ocupar siempre, do or are, no voy a notar acá. Siempre se va a ocupar como auxiliar en negaciones para decir algo que no oyes, preguntar. Con cualquier otro verbo, puede ser vivir, comer, saltar, etc. ¿Cuándo no salga negros? Por ejemplo, mira, vamos a hacer un ejemplo. I eat... I eat pizza in the morning. La pregunta de esto, ¿cierto? No hay ni is ni are, ¿cierto? Porque este es tu verbo principal. No está ni este ni este. Entonces, la pregunta sería... I eat pizza in the morning. Si por ejemplo, tuvieses una oración como... Por aquí yo había borrado la de my name. She is my sister. Ella es mi hermana, por ejemplo. She is my sister. Haciendo la pregunta, sería... She is my sister. Te fijas que tuvimos un pariente acá al principio. No necesitamos ni tú ni tú ni tú. El verbo subir, esta cosa que sí es verbo subir, siempre va a ser un poco más complicado el trip. ¿Ok? Por eso no lo necesitas. No lo vas a necesitar porque tienes verbo diferente. Acá, verbo subir, lo necesitamos acá. Acá, ¿cuál estaba ahí y se ocupó el trip? ¿No voy a ir? ¡Gato! ¡Chú, chú, chú! ¿Quiere cantar? Ahí sí. No, no son negaciones. Esta se está haciendo, esta es una pregunta. Y este es un caso positivo. Por ejemplo, negativo sería, I don't eat this man. Esto es negativo. Negativo significa para negar. ¿Ok? Esto sería escaso negativo. ¿Cómo quedaría, por ejemplo... Don't do it, don't do it. Después se cae todo así Bueno, de hecho A ver, pero I'm angry, angry es enojado I'm angry because I had a bad day ¿Cómo quedaría en este caso en la pregunta, chicos? Eso es, estoy enojado en tu vida Exacto, estoy enojado porque tuve un par de días ¿Cómo quedaría en este caso, chicos? No se va a quedar ahí, no se va a quedar ahí, no se va a quedar ahí ¿How? ¿Podría ser How? Me quedo acá ¿Cómo fue tu día? Pero fíjate I'm angry because Estoy enojado porque I had a bad day Tuve un par de días ¿Qué? Abre más o menos Se va a comer muy buenísimo ¿Está aquí, Abre? Podría ser Witchy ¿Podría ser Witchy? Si, es que si hay palabra acá Ahora, a ustedes les ayuda a decir, ah, ya, ya te voy a ir. I'm angry because I got a bad day. What about this one, guys? Because. Cuando nosotros utilizamos because para responder, cierto, estamos preguntando por la razón. ¿Ok? Why? Y acá dice, I'm angry, estoy enojado. Why? Are you angry? Si se fijan, todo lo que viene acá hasta acá es la razón de por qué esta persona está enojado. ¿Ok? What about this one, guys? Esta de acá. Dice, it's carless, car. Que aquí la S está al lado de un nombre, entonces eso quiere decir que esto es de esta persona. Este es el otro de acá. Ah, este es el otro de acá. ¿Qué estás diciendo en esta oración? ¿De qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de un lugar? ¿Estoy hablando de una persona en específico? ¿Estoy hablando de... ¿Se le den la fecha importante de esta persona? Who's? De quién, ¿cierto? Tenemos aquí el I. ¿Recuerden cuando está ahí? ¿Esto? ¿Ok? Who's car is it? ¿De quién es ese auto? ¿Ustedes hablando de una persona en específico? ¿Estoy hablando de una persona en específico? Who's, ¿de quién? ¿Ok? What about number six? Miren la número seis. Dice, there are five chairs. Las chairs están en la silla. There are five chairs. Hay cinco chicas en la silla. En la silla. ¿De qué? ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo? How many. ¿Por qué how many? Porque son con la silla. Son cortables. ¿De qué? Yo estoy en la silla la puedo cortar, pero si hubo uno o dos después. How many chairs are there in the silla. ¿Cuántas sillas hay en el salón? ¿Ok? What about this one? Dice, I prefer the red card. Prepare es preferir, ¿cierto? I prefer the red card. Estamos hablando de un objeto, ¿cierto? Que es un icono. Which? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por el que se está andando a la distancia entre los niños. Ok, good. Which? Estamos diciendo que esta persona prefirió el rojo. Entonces, lo que vamos a preguntar es esto. Which card? Do you prefer? Aquí utilizamos el tú porque el verbo es prefer. El verbo ya no es if o are. No es el verbo to be. ¿Ok? And what about the last one? Dice, it's my brother what? El hermano what? It's my brother what? ¿Cómo quedaría en este caso? El hermano what? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería la pregunta? Sería which? Opciones. Sería how. Maderas, claridades. Sería when. Why. What. Where. Who. Which one is it? Who. Ok. Who. Is that? ¿Quién es ese? ¿O who is it? ¿Quién es ese? ¿O quién es esa persona? ¿Cierto? Es. My brother what. Ok. Si se fijan, lo que está subrayado ayuda a saber cuál va a ser la dos niveles de arte que ustedes van a necesitar. ¿Ok? Normalmente los ejercicios son, por ejemplo, así. ¿Cuál sería? ¿Cómo completaría en esto? Me quedo medio raro en la letra, pero ¿cómo completaría en esta? ¿Con cuál? Dice, is your name, it's your name. ¿Con cuánto completarás? Esta es mi respuesta. ¿Cuál? What is your name? Ah, es un silla. Vamos a borrar acá. Bueno, ¿can I erase you? ¿Puedo borrar aquí? ¿What? Es un silla. Es un silla. Eso no. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es tu cumpleaños? La primera es todo ¿Cuándo es tu cumpleaños? 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 ¿Dónde? No ¿No sirve what? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿No sirve pao? ¿Pao? ¿Ao? 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 ¿Uno? La última. Tenemos ahí el espacio cierto. Is that the? Is that the? Is that the? Is that the? Ahí está. ¿Cómo quedaría este caso? Dice espacio, is that the? Is that the? Is that the? ¿Será where? ¿Cuándo? ¿Será where? a ver si dices ¿dónde está ese libro? porque está perdido ah, ¿por qué es un libro? exacto, es un libro ya, por ejemplo esta is the cat is next to you ¿cuál será? next to significa esto ¿cuál sería este caso? is the cat is next to you ¿cuál será? why is the cat ¿por qué es el gato? ¿no? when is the cat ¿cuándo es el gato? ¿cómo? when where ¿dónde está el gato? está al lado tuyo recuerden que where es de locación ok alright espero que comien es un activo medio rápido ¿se logra el social? entonces estamos ahora y también se detectó ¿cuántas manos de su lado? sí 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 Gracias.